Te adoro Señor Te adoro Dios Porque tú te mereces Toda honra Toda gloria Hoy te adoro desde lo más profundo de mi corazón Y digo que tú eres santo Declaro que tú eres el Rey de Reyes Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Vengo tan solo a adorarte Yo entro a honrar Yo soy Puede levantar tu mano y decirle conmigo Dios te adoro a ti 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 Pues tu nombre es santo Santo Dios Pues tu nombre es santo Dios te adoro a ti 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 Pues tu nombre es santo Santo Dios Pues tu nombre es santo Santo Dios Dios te adoro, te adoro a ti Porque eres el único que puede recibir la gloria Tú eres mi rey, tú eres mi padre Solo puedo adorarte a Dios Yo entro al lugar más alto A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo entro a honrar al yo soy Puedes levantar tus manos y decirle junto conmigo Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo, santo Dios Pues tu nombre es santo, santo Dios Te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Pues tu nombre es santo, santo Dios Es tu nombre es santo, santo Dios Tú eres santo Señor Digno de recibir toda adoración Tú eres mi rey Mi amado Y solo a ti te adoro Dios te adoro a ti 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 Dios tu nombre es santo, santo Dios Dios es tu nombre es santo, santo Dios Adórale, cuando tú le adoras Muchas cosas empiezan a suceder Se rompan las cadenas Cuando tú le adoras Empieza a fluir el Espíritu Santo Empiezas a ver victorias en tu vida Solo adórale Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo Santo Dios Pues tu nombre es santo Santo Dios Santo eres Dios Dios te adoro a ti Te adoro a ti Te rodillas me guante ti Señor Pidiéndote perdón Perdóname Dios mío Porque yo dejé de buscarte Porque yo dejé Señor Mi primer amor Perdóname Dios mío Hoy me vuelvo a ti Señor No me sueltes en tus brazos No me sueltes en tus brazos No me sueltes en tus manos Señor No me sueltes en tus brazos No me sueltes en tus brazos Yo dejé de buscarte Yo dejé de buscarte Mi Dios Sí Señor De rodillas vengo ante ti Para pedirte perdón Porque yo dejé Dejé de buscarte Dejé de buscarte Dejé de buscarte Señor Mi alma tiene sed De ti Señor Mi alma tiene sed De ti Señor La vida Me es vida Si tú no estás En mí La vida La vida No es vida Si tú no estás En mí ¿A dónde podría ir? ¿A dónde podría ir? Lejos de ti Señor Hoy me rindo Delante de ti Hoy me rindo Tú es fiel Te pido Te pido perdón Te pido perdón Dios mío Perdóname Perdóname Porque yo dejé de buscarte Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Porque yo dejé de buscarte De ti Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Mi alma tiene sed de ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. La vida no es vida si tú no estás en mí, la vida no es vida si tú no estás en mí. Tal vez has dejado de buscar a Dios, tal vez has dejado de orar, has dejado de buscar su presencia. Pero hoy es tiempo de que tú vuelvas, vuelvas a los pies de Cristo y le digas, Señor, perdóname. Puedes decirle, Señor, perdóname, porque Él no rechaza un corazón cortito y humillado. Mi alma tiene sed de ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. La vida no es vida si tú no estás en mí, la vida no es vida si tú no estás en mí. No me sueles desde tus manos, te lo pido por favor. No me sueles desde tus manos, te lo pido por favor. Acuérdate pues, de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Acuérdate pues ahora, sierva, sierva. Acuérdate de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. El que sigue esperando con los dos sabientos, vuelve ahora. Él te sigue amando, así como el primer día. Él te sigue amando, aunque me dejaste de buscar, pero Él está para ti. En tus manos quiero estar, Señor, y ser moldeado por ti. Fórmame, Señor, a tu imagen. Fórmame, papá. Arranca de mí todo lo que no te agrada. Arranca de mí todo lo que no te agrada, Señor. Quiero agradarte. Quiero agradarte. Quiero agradarte, amado Dios. Saca todo lo malo de mí. Él es el Rey del Rey. Él es tu Consolador. quien arranca todo lo malo. Quien te limpia. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti, mi Dios, fórmame como tú quieras, oh mi Dios Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí ser Nosotros somos los barros, somos el barro en tus manos Y puedes decirle Señor, moldéame tu imagen Haz de mí como tú quieras en tus manos Yo quiero estar, Él te limpia ahora y ser formado Él está sacando todo lo que no te haga, no le agrada Y mi Dios, por resentimiento, ira, todo en lo que tú quieras Él va sacando, Él va sacando Oh mi Dios, humillate a Él, humillate a Él En tus manos, yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Fórmame como tú quieras Oh mi Dios Si Padre Saca todo lo malo de mí Arranca lo que no te agrada Saca todo lo malo de mí 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 Saca todo lo que no te agrada Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí En esta hora, Él empieza a sacar toda basura Todo lo que no le agrada, a Él empieza a sacar en esta hora Todo resentimiento, todo ira, todo emojo Todo, todo en el nombre de Jesús Él va sacando, Él va restaurando tu ser Solo humíllate y entrégate a la presencia de Dios Y Él puede diviarte, Él puede diviarte Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo sé que Cristo nos ama, Él te ama en mí, Él nos ama en un amor infinito A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros defectos Él nos ama, Él nos ama tanto Yo sé que Dios su vida por ti y por mí, para salvarlo Acércate pues ahora a Él Y dígale al Padre Yo sé que Cristo me ama, mucho me ama, mucho me ama, sí, Padre Mucho nos ama, mucho me ama, Él te ama, yo sé que Cristo me ama, mucho me ama, Él te ama Mucho te ama, mucho te ama, Él te ama, mucho te ama Él te ama, cómo es posible Él te ama, cómo es posible Imposible, se hizo hombre, que el Hijo de Dios, y todo por amarnos, se siente en un deseo, por ti, por mi, por ti, por mi lo hizo, porque el nos ama, por mucho cuidado, el nos ama. Si no le amas, puedo amarle, por ti, por mi, porque el nos ama, por mucho cuidado, si no le amas. Quizás tú sientes, quizás sientes que nadie te ama, quizás todos se alejaron de ti, quizás te encuentras solo, con heridas en el corazón. Estás herido, lastimado, pero déjame decirte hoy, el Señor te ama, Él te ama, como nadie en este mundo, solo Él te ama, con un amor incomparable, Él te ama. Yo sé que Cristo me ama, mucho me ama, reconocelo. Yo sé que Cristo me ama, yo sé que Cristo me ama, mucho me ama. Yo sé que Cristo me ama, mucho me ama. En tus peores momentos, Él te ama, mucho me ama, Él te ama, mucho me ama, Él nos ama. Mucho te ama, mucho te ama, mucho te ama, a ti, mucho te ama. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, que el Hijo de Dios, nació en un pesebre? ¿Cómo es posible, que el Hijo de Dios, nació en un pesebre? Lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por ti, tú naciste Señor en un pesebre, por amarme a mí, por amarme, por ti, por mí. ¿Por qué nos ama, por amarme, por amarme, por amarme, por amarme? ¿Cómo es posible, por amarme, por amarme, por amarme, por amarme, por amarme, por amarme? Quiso derribarte Te robó el amor de tus padres El amor de tu familia Pero hoy recóbralo en el nombre de Jesús Y déjame decirte Que Él, Él te sigue amando Él te sigue amando A pesar de tus errores A pesar de tus defectos Él te sigue amando No es como el hombre que juzga No es como el hombre que señala Él te ama, Él te ama Levántate, levántate Levántate, Él te sigue esperando Y te dice, hijo mío, levántate Yo te doy las nuevas fuerzas Te doy las nuevas fuerzas Él te ama No importa que hayas hecho Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza en Él Todavía hay perdón Solo reconoce Él te ama Tú nos amas, Señor Tú nos amas, Padre Tú nos amas, Padre Tú nos amas, Padre Tú amas, Papá Gracias Jesús Levanta tu voz conmigo, dígale Yo sé que Cristo me ama Padre, gracias Mucho me ama Yo sé que Cristo me ama Mucho me ama También te ama a ti Yo sé que Cristo te ama Mucho te ama Yo sé que Cristo te ama Mucho te ama No dudes, no dudes Mucho me ama Mucho me ama Mucho me ama Mucho te ama A ti Mucho te ama Mucho te ama Mucho te ama Mucho te ama Aunque todos te dijeron Que ya no hay solución Que ya no hay solución Para tu problema Que ya no hay sanidad Para tu enfermedad Él te ama Recuérdalo 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 Que Él te ama Y para Él no hay nada imposible Él puede sanarte Él puede sacarte de aquel problema Él puede sacarte de aquella dificultad Solo recuerda Solo recuerda Solo recuerda que Él te ama Él te ama Él te sigue amando Gracias Jesús Porque Tú nos amas Señor Gracias En el nombre de Jesús Recobra fuerzas ahora Recobra fuerzas Tú que estabas caído Levántate Tú que estabas cansado Hoy ven a los pies de tu Padre Para que pueda darte descanso Ven a Él Ven a Él Gracias Jesús Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Cuánto te amo Sin ti Sin ti no puedo vivir Sin ti no sé lo que haría Sin ti no sé lo que haría Dios Si tú eres el Rey de mi vida Si tú eres el Dios de mi vida Padre Padre Cuánto te amo Padre Cuánto te adoro Padre Padre Cuánto te amo Padre Cuánto te adoro Padre Cuánto te adoro Padre Cuánto te adoro Padre Padre Cuánto te adoro Padre 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 Yo me moriré, como dígale, vivir sin ti yo no puedo, sin ti, no sé lo que haría. Tú eres palabra de vida, tú eres la luz de mi vida, tú eres palabras de vida, tú eres el rey de mi vida, tú eres la luz de mi vida, tú eres palabras de vida, tú eres el rey de mi vida. Vivir sin ti yo no puedo, sin ti yo me moriré. Vivir sin ti yo no puedo, sin ti, no sé lo que haría. Vivir sin ti no puedo. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Dios? Te amo. Sabes cuánto te amo, Dios. Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Señor Vivir sin ti yo no puedo Sin ti yo me moriré Vivir sin ti yo no puedo Sin ti yo me moriré Tú eres palabras de vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres palabras de vida Tú eres el rey de mi vida Puedo decirle junto conmigo Vivir sin ti yo no puedo Sin ti yo me moriré Vivir sin ti yo no puedo Sin ti yo me moriré En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado Sino en que Él nos amó primero Que Dios subida por nosotros Te amo Dios ¿Qué haría sin tu presencia? ¿Qué haría sin tu presencia? ¿Qué haría sin tu presencia? No podría vivir Vivir sin ti yo no puedo No podría vivir, Dios Vivir sin ti yo no puedo Vivir sin ti yo no puedo Vivir sin ti yo no puedo Sin ti no sé lo que haría Vivir sin ti yo no puedo 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 En los momentos más difíciles, Él está contigo, para decirte, hijo mío sigue, no importa el dolor, no importa la situación, yo estoy contigo, yo estoy contigo, hijo mío sigue, no te detengas, en el valle de las lágrimas, yo estoy contigo, le dice Dios, Él está contigo. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces, Ayer te vi, debí llorar, pidiéndole a Dios, un milagro, y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, En tu vivir, no hay gloria, si no hay desierto, no hay victoria, sin antes llorar, Aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar, pero yo sé que, pero yo sé que, Nunca te abandonarás. Ahí, en medio de tu dolor, Él te abraza, en aquel valle de lágrimas, en aquel valle de sufrimiento, Él te abraza con su amor infinito, y te dice, hijo mío, yo estoy contigo, yo estoy atravesando este momento, Junto contigo, junto contigo, hijo, sigue, sigue caminando, no te detengas, porque yo soy el que me da las fuerzas, No te detengas, sigue caminando, sigue peleando, sigue peleando la batalla, Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios, tu milagro, y tú, llorando en tu soledad, Llorando en tu soledad, en tu vivir, no hay gloria, si no hay desierto, no hay victoria, si no hay desierto, Aunque ha tenido que llorar, aunque ha sido duro el camino, y ha tenido que llorar, Pero yo sé que, pero yo sé que, nunca me abandonarás, nunca te abandonarás, No hay gloria, si no hay desierto, no hay gloria, si no hay desierto, no hay victoria, si no hay desierto, No hay victoria, sin antes llorar, aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar, Pero yo sé que, pero yo sé que, nunca te abandonarás, Él nunca te abandonarás, Él nunca te dejará, porque dices su palabra, que Él estará contigo, Si estás pasando momentos difíciles, ahora, con tu mirada en Dios, con tu fe en Dios, Que Él, Él cumplirá sus promesas, conforme a lo que Él te ha dicho, Solo cree, porque dice su palabra, que para el que cree, todo le es posible, en medio de ese dolor, Solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, muchas veces, Nos alejamos de Dios, por circunstancias de la vida, Hoy te digo amigo, tú que te has alejado de Dios, Tú que has regresado atrás, has dejado las cosas de Dios, Hoy te vengo a decir, que todavía hay oportunidad, que todavía hay tiempo, Vuelve, vuelve a Cristo, ¿Dónde están, dónde están, dónde están mis hermanos, que alababan a Cristo? ¿Dónde están, mis hermanos de ayer? ¿Dónde están? ¿Dónde están, mis hermanos de ayer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué alababan a Cristo Jesús? Sí, Señor. ¿Qué alababan a Cristo Jesús? ¿Por qué pronto se olvidaron de sus promesas que hicieron con Él? Te olvidaste de tus promesas. De pronto se olvidaron de sus promesas que hicieron con Él. ¿Dónde están aquellas promesas que un día le hiciste a Dios? ¿De qué le ibas a servir? Aún pase lo que pase, y venga lo que venga, no fueron esas tus palabras. Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte, sólo vuelve a Él. ¿Dónde están mis hermanos de ayer? ¿Dónde están mis hermanos de ayer? Que alababan a Cristo Jesús, y que alababan a Cristo Jesús. ¿Por qué pronto se olvidaron de sus promesas que hicieron con Él? ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué pronto se olvidaron de sus promesas que hicieron con Él? Padre, misericordia Señor, ten piedad de tus hijos que un día se alejaron de ti. De misericordia Señor, no tomes en cuenta de su maldad, sólo te pido restáuralos. Salta las heridas de tus corazones, tú eres quien los abraza Señor, tú eres quien venda las heridas. Venimos ante ti Señor, tú eres quien venda las heridas. ¿Dónde están mis hermanos de ayer? ¿Dónde están mis hermanos de ayer? ¿Dónde están mis hermanos de ayer? Que un día le cantabas, le adorabas. Que alababan a Cristo Jesús. Has caído y te alejaste de Él. ¡Oh, qué pronto se olvidaron de sus promesas que hicieron con Él! ¡Hoy es tiempo de volver, vuelve! ¡Oh, mi hermano, acuérdate hoy! ¡Oh, mi hermano, acuérdate hoy! Acuérdate de las promesas que hiciste. De tus promesas que hiciste con Él. De tus promesas que hiciste con Él. ¡Ayúdanos Señor, ayúdanos! ¡Oh, mi hermano, acuérdate hoy! ¡Oh, mi hermano, acuérdate hoy! ¡Oh, mi hermano, acuérdate hoy! De tus promesas que hiciste con Él. De tus promesas que hiciste con él Tú que te alejaste de Dios Hoy vuelve, busca y haz tus primeras obras Así como antes le alababas, le adorabas Hoy, hoy es el tiempo de volver Vuelve así como el hijo pródigo Que regresó a su padre Vuelve Él te sigue esperando con los brazos abiertos Vuelve así como el hijo pródigo